¿Qué es Barranquilla implementa la estrategia de rastreo y aislamiento selectivo que lidera el Ministerio de Salud? En este punto, en más de 10 puntos, y casa a casa, en los edificios, en los conjuntos residenciales, en las viviendas de estas localidades que tienen bajas positividades, le pedimos a los ciudadanos que con la CPS y la Secretaría de Salud, de la mano de los administradores de la propia horizontal de los edificios, podamos llegar a monitorear cómo se comporta el virus desde las muestras que procesamos para diagnosticar tempranamente el virus.